La buena hermana. El gesto amoroso de María con Sara, la hija de Barbie Franco. Luego de tanta lucha por quedar embarazada, a Barbie Franco se le cumplió el sueño y fue mamá con el abogado Fernando Burlando de la pequeña Sara quien nació en el mes de diciembre de 2022. Si bien Barbie es mamá primeriza, no es el caso de Fernando quien ya tiene dos hijas mayores, Delfina Burlando y María Burlando. La pequeña Sara cumplió a los tres meses en el hospital debido a un problema de salud. La bebé tuvo que ser internada y monitoreada por los médicos, finalmente se le diagnosticó una infección urinaria. Ante esto Barbie Franco se expresó en redes sociales y comentó, no es por la higiene. Suponemos que es hereditario porque yo soy propensa a la infección urinaria y en el embarazo tuve. Le aseguró a un seguidor le consultó sobre por qué le agarró la enfermedad. Pero toda esa preocupación quedó totalmente atrás y la bebé ya está en excelente estado de salud. Fernando Burlando subió este fin de semana una imagen que enterneció a los seguidores y dejó de lado los rumores de que las hijas del letrado no querían a su nueva hermanita. En el posteo de su feed de Instagram, se puede ver a María Burlando, una de sus hijas teniendo en sus brazos a la pequeña Sara. El abogado además eligió para acompañar una linda descripción, sos magia humana, comentó Fernando. Si bien la imagen que subió Fernando calmaron un poco los rumores, hace días Delfina. La otra hija de Burlando fue criticada por no mostrarse cerca de Sara la hija que tuvo su papá con Barbie Franco. Vos y tu hermana no aceptan a la nueva integrante de la familia Q no tienen ni una foto con la B grande B grande. Fue el mensaje que le dejó en redes sociales un usuario a Delfina burlando. Nunca una foto con tu hermanita. Punto. Como agregó otros de ellos. Si bien María comparte momentos con su pequeña hermana. Delfina no realiza publicaciones donde se la pueda ver cerca de la bebé.